Hoy tenemos un programa especial donde está con nosotros el senador Jorge de Castrofón convicto por corrupción, lavado de dinero, extorsión y recibir dinero a cambio de legislación lo cual él controlaba por ser el presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios y decidía la legislación aprobar o no en el Senado de Puerto Rico Fue sin lugar a dudas el poder detrás del trono bajo la presidencia del senador Kenneth McClinton Hernández Se declaró culpable de idear y participar en un esquema que privó al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos Se declaró culpable a un cargo de conspiración para cometer extorsión recibiendo dinero y acusado formalmente el 2 de octubre del 28 luego de admitir que solicitó medio millón de dólares en pagos en efectivo y otros beneficios como contribuciones para su campaña que superaban los límites legales Además, pago de hoteles, vuelos privados, comidas y otras cosas de valor Proveniente de una de las familias más prestigiosas del país, Jorge de Castrofón Fue condenado a 5 años de prisión y 3 en probatoria Hoy contestará nuestras preguntas, como él mismo me dijo, sin censura Le damos la bienvenida al senador Jorge de Castrofón y a todos los que nos ven en la Florida y en Puerto Rico Red Shadow está libre en el día de hoy Hola a mí, encantado de estar contigo Bueno, cuando usted dijo públicamente que juraba por su mamá a quien nos unían unos lazos de amistad bien grandes y dijo que no había cometido ningún delito, ¿pensaba que en algún momento lo iban a arrestar? Bueno, no, lo primero es que aclaro que todavía lo juro, que lo juro por mi madre Porque la pregunta del compañero Juven Sánchez, periodista, era que si yo cobraba por radicar medidas en el senado de Puerto Rico Yo le dije que lo juraba por mi madre Que yo no cobraba por radicar medidas en el senado de Puerto Rico Y todavía hoy lo juro, así que lo estoy aclarando en tu programa en el día de hoy ¿Hay algún legislador que cobra por eso, de los que está ahora? Muchísimo, muchísimo ¿Y por qué los federales no le meten mano? Porque no quisieron hacerlo, eso es decisión de ellos Ellos seleccionan al que quieren llevar a los tribunales, a la justicia Pero ellos saben quiénes son los legisladores que cobran un porciento por recobrar una deuda de una agencia con un ente privado Que ellos saben quiénes son los alcaldes que reciben dinero a cambio de darle contrato a las personas por el recogido de basura O por otros contratos, hacer escultura Todo eso lo saben ellos, que no quieran seguirle los pasos Esa es su decisión, como fue decisión, radicarle al gobernador popular a Cedro Vilar Y a mí como portavoz del PNP en el Senado de Puerto Rico Cuando usted estuvo con el Partido Popular, que fue representante, tampoco cobró dinero por la legislación Y mucho menos dinero para su campaña Porque las campañas de usted siempre eran bien tremendas Lo que pasa es que usted conoce a mi familia, mis amigos todos eran personas pudientes Y yo era el más que levantaba dinero Esa adjudicación que tuve que aceptar la culpabilidad Porque si yo no acepto culpabilidad me hubieran dado 40, 50 años de cárcel En la federal y 112 en la estatal Que el señor gobernador Fortunio y McClinton Me radican 200 cargos porque hablé de ellos a los federales Y esa es la verdad Yo sí utilizaba el dinero de campaña como gasto de representación Y lo usaba, como usted dijo, al principio para viajes, para vestimenta, para almuerzos, para cena Para ir a Francia, para ir a Zambal Para ir a Zambal No, a Zambal nunca fui A Zambal no Fui en helicóptero una vez yo piloteando, que soy piloto Ok Me tardé 3 horas 20 minutos, me comí, almorcé y regresé un día Pero no fue pagando el comité O sea que se daba la buena vida mientras era senador Bueno, lo que pasa es que yo tenía un buen comité de amigos Era el más que levantaba dinero en las campañas Y como yo tenía tanto poder, pues podía pedir más dinero Que sí, admito, era por encima de los límites establecidos en la ley en Puerto Rico Esa es la verdad Una de las cosas que me llama la atención es que si los compañeros suyos del Senado En momentos determinados sabían que usted estaba recibiendo, digamos, de X banco Por decir algo, o de X compañía, para no especificar Un dinero para la legislación como tal O ayudarlos en la legislación O dinero de cabildero Que entonces se aguantaran medidas Alguna medida que usted entienda que paralizó o que se aguantó Porque no le dieron lo que quería No, ninguna de esas Yo nunca paralizé una medida porque no me dieron dinero Lo que pasa es que el que se molestaba Pues decía que yo la paralizaba porque me daban dinero para paralizarla Y era un juego Entonces no podía estar bien con nadie Pero no se molestaba a los otros senadores porque todos recibían también ayudas económicas El que me daba a mí le daba dinero prácticamente a todos los que tenían El poder en la legislación, el poder en las comisiones El poder en un partido o el otro, en el liderato Más o menos los mismos que señalaron Y que hablaron de ellos públicamente cuando me arrestaron También le daban dinero a otros miembros del Senado de Puerto Rico El FBI en la investigación que yo hice No dice quienes son las famosas 5 personas Que pensaban que usted estaba utilizando el dinero de ellos Con intereses financieros individuales O sea, el FBI alega que hay 5 individuos Que no dicen los nombres Quienes pensaban que si no le brindaba dinero a usted La legislación de ellos no se aprobaba ¿Quiénes son esos 5? Bueno, son unas personas que competían con otros Y esas personas pues fueron al gran jurado Y en su teoría decían que yo favorecía Por ejemplo, sin decir nombre Cógete el caso de la cerveza Que yo creía que debíamos de proteger la cerveza medalla Por encima de la Coors, de la Heineken, de la Mickenham De la cerveza de Estados Unidos, la Bob Weiser Yo creía eso, pero ¿qué pasa? Que el que distribuía la medalla Y los Valdés de Mayagüez Eran amigos de mi familia Y me ayudaban en toda mi campaña Entonces, ¿qué pasa? Como yo favorecí a la de Puerto Rico Por encima de la cerveza de Estados Unidos Pues ellos mismos le hablaban al federal Le hablaban a los estatales De que yo lo hice a cambio de dinero Y esa es la verdad Desde que estaba en el Partido Popular ¿Tenía más dinero de lo que se suponía que tuviera por campaña? O sea, desde que corrió para representante por primera vez ¿O fue ya en el Senado como tal? No, no, siempre fui Desde que empecé la primera vez Que usted recuerda Y su hermano Quien me ayudó muchísimo cuando empecé Desde el 1984 Que empecé a convertirme en un político Un líder político Empecé a trabajar A ayudar al gobernador Hernández Colón Después trabajé con el presidente de la Cámara En el 85 Y aspiré a los 24 años Y después a los 25 Fui el más joven electo por acumulación Pues ya en las campañas Desde ahí hasta la última sexta Pues fui levantando más dinero Y yo era el más que levantaba Hacía un mensaje al país Y me costaba 100 mil pesos Pues lo hacía O me gastaba ciento y pico mil pesos De cada semana Un mes antes de una primaria Como la última Que fue el 8 de marzo del 2008 La cual ganó Claro que ganó La cual ganó y ganó Después entonces esa misma elección Y gané Con todo el que tenía la maquinaria en contra Claro Porque el partido Tuve la maquinaria en contra En dos ocasiones también En el caso Vamos al caso de Héctor Martínez ¿Por qué el FBI No lo utilizó En el caso de Héctor Martínez Para que usted dijera Lo que sabía Los federales no creen en usted No creen en su testimonio No, eso es otra mentira De los enemigos míos Ok Como el ex secretario Zagardía Ok Que se pasan hablando Para decir que eso es un mentiroso Es el que no me usaron por esto Ellos no quisieron usar Porque no le dio la gana El testimonio estaba ahí La fiscal federal Usted había dicho al FBI Lo que sabía en el caso de Héctor Martínez Bueno, claro Yo me convertí en testigo federal Por eso me sacan de la cárcel La primera ocasión Ok Que estuve 53 días Y entonces cuando salgo La primera investigación La primera aportación Como testigo Llegaron los fiscales De Washington Era para hablar del caso De Bravo y Martínez Yo no fui el que denuncie eso Fue mi ex ayudante Que es el que me denuncia a mí Y trabaja con los federales Para erradicarme los 32 cargos Carlos de Adéosto Entonces Él es el que le da la información Porque fue al viaje a Las Vegas Y hacen toda la investigación Para meterle mano a Héctor Martínez Y a Juan A mí me usan Para corroborar Me llevan a Las Vegas Lo del pasaje Voy al gran jurado Hablo Pero qué pasa Mami se murió de cáncer A mí me arrestan Y termina mi carrera política De la manera desastrosa que fue Mi hermano se suicida Y después mi esposa Decide abandonarme Y erradicarme Un orden de protección Yo entré en una crisis emocional Entré con el alcohol Y las mismas pastillas Y se lo recuerdo Que me daba el doctor Que me tenía que velar En la federal Y me fui en crisis Y te digo la verdad Se me fue la mente Como un niño de 15 años Me decía mi papá ¿Qué te pasa Jorge Adolfo? No me puedo controlar Y eso lo usaron Yo creo para mí Los federales Para entonces no usarme Porque si yo me sentaba En el caso Martín Iba a estar 10 meses de la cáncer Regresamos en breve Con las expresiones Y la entrevista exclusiva Con el ex senador Jorge de Castrofón Venimos a hablar de su esposa Venimos a hablar de Lisandra Bueno de sus dos ex esposas De sus niños Que a su hija La llaman la Kardashian Puerto Riqueña Regresamos en breve Con más de Paparazzi Boricua A este programa especial No se retiren No se pirateó Lo en la 혼자 No se pierda No se entreguen No se pierda Sobre No se pierda Que a su hija